Más de la Universidad Católica de Chile Televisión Miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana Y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión Queremos recordarles que toda reproducción parcial o total de esta programación Está pegada por la ley Nos despedimos de ustedes muy brevemente Deseándoles un reparador, descanso y un feliz desmantar Buenas noches y hasta mañana Si Dios te va, amén